Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseed. Paloma García, redactora de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio. Ahora en Agroinformación vamos a hablar sobre AgroPoniente y su pronta incorporación de trabajadores en ADRA. Para ello tenemos al teléfono a su director, Imanol Almudí. Buenos días. Hola, muy buenos días, Paloma. ¿Qué tal? Bueno, Imanol, ya mismo se incorporan nuevos trabajadores en ADRA, ¿no? Bueno, sí. Llegamos a un acuerdo para asumir las instalaciones de lo que era la antigua AgroPoniente. Empezamos con la subasta y el día de 1 de octubre, como estaba previsto, empezamos con la labor del pasado. Entonces, bueno, empezaremos con un turno porque todavía no estamos en plena campaña. Pero bueno, ya se incorporarán alrededor de unas 150 personas en la semana que viene, sí. ¿150 personas en la semana que viene y se incorporarán más en un futuro? Sí, porque normalmente tendremos que meter un segundo turno, por lo tanto mínimo doblaremos el personal. Y pues eso, calculamos. Bueno, depende de cómo venga la campaña. Estimamos que haremos ahí unos 40 millones de kilos y tendremos, pues eso, unas 300 personas. Y si va muy bien la cosa, pues igual hasta más. Esperemos que sí, claro. Esperemos que sean muchos más, que quiere decir que va genial todo. Sí, no, bueno, ya comentamos que estamos creciendo mucho en volumen en los últimos años y efectivamente, pues se nos estaban quedando pequeños los almacenes. Entonces, la solución de ADRA es una buena solución para nosotros porque acudiremos allí el servicio de mucho producto de la gama nacional. Nos simplifica la logística y además es que en ADRA hay muy buenos trabajadores, gente que sabe trabajar el producto. Fuera parte de que ya sabemos que ADRA es un origen donde se trabaja muy bien los productos con batimiento. Ya estaba la subasta activa en ADRA desde el pasado agosto, si no me equivoco. ¿Qué tal va? Pues va bastante bien, la verdad. Teníamos una expectativa este año de hacer sobre unos 15 millones de kilos en la subasta y la verdad es que ha empezado bastante bien. Ya se ha convertido en nuestra tercera subasta de las cinco que tenemos y yo creo que va a un ritmo de convertirse quizás en la segunda. Yo creo que va a ser un éxito y bueno, hemos sido muy bien recibidos en la zona y la verdad es que estamos muy contentos. Además, habéis cerrado la campaña 23-24 con muy buenas cifras, ¿no? Sí, bueno, ha sido una campaña difícil porque los precios han caído bastante. Hablamos de que a nosotros nos ha caído el precio medio alrededor de un 15-16%. Pese a todo, hemos visto caída en facturación, pues la hemos compensado creciendo en kilos. Hemos crecido alrededor del 13% en kilos, que es bastante para una empresa como Agro Poniente. Al final nos hemos ido al entorno de los 325 millones de kilos. El año precedente habíamos crecido el 7%, o sea que hemos doblado la velocidad de crecimiento y las expectativas para esta campaña son seguir creciendo. Nuestro plan interno es crecer entre el 15% y el 20% en volumen, pues de ahí la necesidad de ampliar las instalaciones. Y luego a nivel de resultados, pues bueno, no te lo he dicho, pero bueno, digamos que en facturación repetimos más o menos la cifra del año anterior por la caída de los precios, pero lo que sean resultados pues hemos bajado bastante. El año pasado ya fue un buen año en resultados y este año estimamos haber superado los mismos en un 30-40%. Y Manuel, también se han inaugurado otros nuevos centros aparte de ADRA, ¿verdad? Bueno, hemos inaugurado tres nuevos centros de recogida, efectivamente que se unen ya a las redes que teníamos. Creo que nos vamos, ya no sé muy bien de memoria, pero creo que estamos ya en 26 centros de recogida. Hombre, especialmente interesante para mí es, bueno, pues que nos hemos implantado en Cuevas de Almanzora, que era una zona en la que no estábamos, y bueno, llegamos a un acuerdo con Caicedo, pues que, bueno, Caicedo es un negocio implantado en Cuevas de Almanzora desde hace más de 200 años, tiene unas instalaciones que están bastante bien cerca del pueblo, y la verdad, bueno, de hecho hemos empezado una pequeña subasta allí también, que no hemos hablado nada de ello, con productos de la zona, y que está viendo que esta semana están entrando más de 10 toneladas al día, lo cual quiere decir que muy bien, pero bueno, que en nuestra cabeza era sobre todo, vamos a hacer un centro de recogida allí, y quizás más adelante, si se diera la casuística, pues incluso algo de pasado, pero bueno, ahora mismo a corto plazo, era recoger una pequeña subasta con productos de la zona, y sobre todo el tema del centro de recogida. Ya te digo que es algo que nos hace mucha ilusión, y que incardina un poco nuestro scope geográfico, porque nosotros estamos sur de Granada, fundamentalmente Almería-Níjar, pero tenemos una gran presencia en la zona de Águilas, y entonces nos faltaba ese enganche de Águilas con Níjar, que vamos a conseguir a través de Cuevas de Almanzora. Y Manuel, me alegra muchísimo escuchar buenas noticias, porque bueno, si os va bien, les va bien a mucha gente del campo, a muchos agricultores, así que es una alegría escucharte y escuchar estas cifras. Muchísimas gracias por atendernos y por estar esta mañana con nosotros. Pues nada, Paloma, gracias a vosotros por llamar. Un abrazo. Un saludo. Muchas gracias. Y ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido y al micrófono, Paloma García. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.